Son pequeños, pero su talento es muy grande. Con sus relatos de terror y ciencia ficción hicieron estremecerse a los presentes en la sala, como si de grandes escritores se tratase. El certamen literario infantil Pequeños Místicos, dentro del Festival Algeciras Fantástica 2017, crece. Este año han sido 13 los colegios participantes, frente a los 6 de la pasada edición. Ignacio Alonso fue el ganador del cuarto de primaria, con su relato El monstruo del colegio. También se llevó el premio Samuel Granja, de quinto de primaria, con su obra El escalofrío. Y en la categoría de sexto de primaria, el ganador fue Francisco Rodríguez, con el proyecto Cero. Llevo 20 años trabajando en el mismo proyecto que mi abuelo. El proyecto trata de la máquina del tiempo. Estos tres pequeños grandes escritores fueron obsequiados con una réplica del místico del escultor Nacho Falgueras, con un regalo relacionado con el terror y la ciencia ficción y libros de la misma temática. Tanto el equipo de gobierno como la organización del Festival y responsables de la Universidad de Cádiz, destacaron la importancia de involucrar a los más pequeños en esta fiesta de la cultura que es Algeciras Fantástica.